Dios te da lo que, no solamente lo que mereces, sino de quienes tienes que ir aprendiendo. Para mí Robinson es un padre que nunca olvidaré, porque él me ayuda de muchas cosas, él me ha apoyado, aún aparte que los dos tenemos la misma discapacidad visual. Mi nombre es Luis Robinson, se llamó Ronaula, soy tecnólogo en la Universidad de Control de Procesos, me gradué en el Central Técnico. Mi proceso fue un poco penoso, porque yo antes jugaba básquetbol, y también tenía yo un grupo de arte. Tengo mis zancos de aluminio, los tengo guardados, pero yo sé que esos zancos van a ser para la persona que yo considere que sea la que mejor ha trabajado y la que sienta los zancos en el alma para poderlos manejar. Ya cuando fui perdiendo la visión, dije, tengo que llegar a hacer algo. Salía de mi casa y mi esposa en ese tiempo trabajaba, nadie sabía a dónde me iba, pero yo me iba a buscar lugares donde me pueden contratar. Siempre me decían, deje su hoja de vida. Y como en ese tiempo todavía tenía un poco más de visión, no se daban cuenta que yo tenía discapacidad visual. Pero fui conociendo muchas personas que a la vez no sabía que después de unos años me las iba a encontrar nuevamente ya como personas importantes. Yo estudiaba también en la noche. Mi anhelo era ser piloto. Después dije, bueno, por lo menos voy a ser ingeniero. Cuando entré a la Politécnica, fue una semana de clases. Me di cuenta que las cosas también habían cambiado y la dinámica era mucho más rápida y mucho más fuerte. Entonces tuve que retirarme igual de la folia. Yo trabajo en un call center como monitor supervisor en la tarde y en la mañana trabajo como capacitador para personas no videntes. Robinson es una persona amable, animosa. Cuando llega y nadie le escucha el saludo, grita para que todos lo escuchen. Es una persona con un ánimo genial. Buenos días chicas, buenos días chicos. Buenos días, Robin. ¿Cómo están todos? Lo aprecio mucho que siga adelante con su trabajo. Ya que lo realiza muy bien. Yo sé que voy a llegar con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. A veces dejando un poco de lado las cosas que a veces más quieres. Yo voy a ingresar nuevamente a la universidad. Quiero ingresar nuevamente a la universidad. Quiero tener mi título de ingeniero. Y quiero tener mi propia empresa. Voy a tener mi propia empresa. Cuando yo hago alguna labor o algún trabajo, me gusta que queden las cosas bien o mejor no se las hace. Esa es una de las cosas que hemos aprendido con la discapacidad de Robinson. Es una sola oportunidad. Es una sola vez que podemos vivir. Entonces tenemos que hacerlo bien. Yo le agradezco a Dios por tener todavía mis padres, por haber conocido a la esposa que está a mi lado, por tener dos hermosos hijos. Esa es la vida. Uno no escoge la vida que uno desea llevar, sino uno vive la vida que uno tiene que vivir. Y es una sola vez que uno tiene que vivir. Gracias.